Estamos con Nisano Mendoza, en la central norte. Mucho trabajo hoy, ¿no? Estamos en una situación... estamos en semifinales, dimos vuelta un partido importante. Bueno, ellos se venían y bueno, había que simplificar las cosas, tuve trabajo. Pero bueno, gracias a ellos terminamos ganando, creo importante. Me equivoco si digo que es el partido que más trabajo se tocó en lo que vamos viendo, ¿estás en la central? Puede ser, sí puede ser. Creo que junto con el de Progreso, Rosario de la Frontera han sido los partidos que más trabajo he tenido. Sabemos que va a ser así, hay muchísimas obligaciones en esta etapa, que son las semifinales. Entonces, bueno, los equipos saben a ganar, a buscar resultados. Sabemos que son equipos muy duros, muy parejos, tienen mucha jerarquía y que nos van a atacar. Así que hemos tenido trabajo todos. Creo que los 11 jugadores trabajamos mucho. Cristian Alfaro es un delantero temible, un experimentado delantero. Pero supiste, por lo menos, de lo que se vio mano a mano, dos manos a manos importantes que pudiste ganar al delantero. Sí, gracias a Dios lo he podido resolver bien. Él ha tenido la otra partida, otra chance y ha conquistado. Ahora los pude esperar un poquito más y, bueno, pude resolver. Fueron hacia Dios y nada más. Pero bueno, es como vos decís, son delanteros importantes. Que cuando encuentran una pelota ahí, seguro que apuntan al arco. No le derran, tienen el arco entre las cejas. Lo cual eso implica mucho respeto para la sala defensiva y para mí también, ¿no es cierto? El domingo se espera, obviamente, ellos perdiendo. Van a tener que salir a llegar mucho más. Vos de atrás, ¿cómo ves a tu defensa? ¿Cómo ves a tu medio campo? ¿Cómo ves a tu medio campo, dependiendo, para aguantar los embates que seguramente van a venir el domingo? No, sabemos que va a ser durísimo. Ellos también hoy, creo que los primeros minutos nos envistieron también. Y sabemos que ahora el partido que viene, como bien dijiste, van a buscar resultados. Yo al equipo lo veo muy bien. Creo que quedó demostrado hoy. Obviamente ellos tienen jugadores de jerarquía que marcan diferencias también, individualidades. Pero bueno, la verdad que el equipo está bien, lo veo bien. Tenemos que seguir mejorando, obviamente, en todas las líneas. Pero lo importante es que ganamos y que el equipo estuvo muy bien. La última. ¿Una opinión de la gente central allá en Jujuy y ahora en Marte Arenas? No, impresionante. La verdad que es impresionante. El apoyo que recibimos es un club grande, de verdad. Y sabemos que para nosotros es muy importante. Es muy importante que nos estén apoyando así. A pesar de que en el primer tiempo íbamos perdiendo, la verdad que la gente nunca se quedó. Siempre nos alentó. Y para nosotros dentro de la cancha es muy importante porque eso a nosotros nos ayuda mucho para seguir empujando y seguir dándole. Y bueno, gracias a Dios dimos vuelta el partido y le dimos una alegría a ellos que se los merecen. Gracias, Luis Andro. No, gracias a vos.